En la conferencia de prensa, la ministra de Salud, Amelia Flores, explicó el nuevo sistema de alerta que regirá posterior a la decisión de no ampliar la prórroga del estado de calamidad. De acuerdo con las autoridades, ya no se podrá restringir las garantías y derechos constitucionales. En ese sentido, las disposiciones del nuevo tablero omite cierres, pero regula el aforo en diferentes actividades. Que la población esté vigilante y reporte los lugares en donde no se está cumpliendo es importante y lo ha demostrado recientemente los buses urbanos y extraurbanos en donde la población nos pasa las fotografías o los videos de lo que está pasando y actuamos en conjunto con las municipalidades. Asimismo, autoridades de salud y trabajo podrán llevar a cabo inspecciones en cualquier tipo de comercio, industria o empresa para velar con el cumplimiento de las normas sanitarias. Hoy sin el estado de la calamidad esperamos no solamente, como lo mencioné, que las instituciones y especialmente el Ministerio de Salud está más preparado, sino también la población. Y aquí nosotros estaremos permanentemente insistiendo en las medidas de prevención y estaremos vigilando y acompañando a las empresas en conjunto con el Ministerio de Trabajo, con el Seguro Social, para que se garantice que se está cumpliendo. Y en función a esto estaremos también estableciendo las sanciones necesarias. En el tema de centros educativos se detalló que continúan trabajando en un plan estratégico para la reapertura.